Hola amigos, hoy hablaremos de astrología y en particular de la personalidad cáncer. Los nacidos bajo el signo de cáncer son seres muy sensibles y como tales el entorno suele agredirlos, por ello aprendieron a generar una coraza de protección que se encuentra bien representada en el símbolo del cangrejo. Los cancerianos son muy suaves y emocionales, al punto de que una simple palabra puede herirlos profundamente, condición que en muchas ocasiones puede llegar hasta hundirlos en la depresión, y lamentablemente para ellos sucede con bastante frecuencia, por ello necesitan del consuelo o apoyo permanente de sus seres queridos. Ahora bien, esta susceptibilidad innata del signo también los hace propensos a tener constantes cambios de humor, y cuando esto sucede suelen perder la calma, hasta en cosas que parecen insignificantes para el resto de las personas, a lo que se puede sumar negativamente una necesidad o costumbre de revivir el pasado, potenciando así sus malestares emocionales. Puntualmente, esta condición de vivir o revivir el pasado es motivo de retrocesos, que tienden a extender en el tiempo el alcance de las metas que se propongan en la vida, algo que puede sumarles una depresión extra. Los cancerianos suelen ser un poco contradictorios, un aspecto de su personalidad que se demuestra, por ejemplo, al ser astutos y generosos al mismo tiempo. Sin embargo, es de destacar que poseen un agudo sentido del humor, disfrutan mucho de su familia, siendo el seno de su hogar lo más importante en el mundo para ellos, y necesitan ser los amos de sus castillos. Si bien hice referencia al principio de aspectos delicados de esta personalidad astrológica, que puede ser bastante complicada, debo decirles también que en el fondo son personas conservadoras y hogareñas, a las que les encanta nutrir sus relaciones personales, y la mayoría de los cancerianos tiene como objetivo en la vida encontrar la felicidad duradera, algo que por supuesto es difícil de alcanzar. Ellos piensan y actúan de forma incontánea, ya que son dueños de una fuerza interior que los guía, en la que confían absolutamente, por ello se dejan llevar más por la intuición para tomar decisiones que por su intelecto, y les aseguro que la mayoría de las veces aciertan. La fidelidad de los cancerianos es muy destacable en todos los órganes de su vida, ya que su gran sensibilidad les impide hacer a otros lo que a ellos no les gustaría que le hicieran. Este aspecto de su personalidad se encuentra muy arraigado en su ser. Además, son excelentes amantes, ya que en todas sus relaciones ellos brindan admiración y respeto a las personas que aman, condición que los transforma en amantes sobresalientes. Para finalizar esta breve revisión de la personalidad cáncer, debo decirles que si bien es un signo contradictorio al ser tan emocional, tenerlo a tu lado se traducirá en cuidados y protección, ya que se preocupan de verdad por el otro, y estas actitudes sinceramente borran con creces sus contradicciones. Bueno amigos, espero que esta breve información astrológica les haya sido de utilidad, y como siempre les deseo lo mejor para sus vidas. Gracias por ver el video, muchas gracias.